Y bueno nos encontramos de regreso y en esta ocasión estamos en una tipo video reacción, bueno es un video bastante corto pero es un video que me llama bastante la atención y es por eso que quería hacer esto, es un video más parecido al que ya hicimos en el cual era sobre las personas más fuertes en el cual yo mostraba las imágenes y todo eso. De hecho no sé si la persona que subió ese video de top personas más fuertes vio nuestro video y decidió actualizar su top porque poco tiempo después de que yo subió el video esa persona lo actualizó, entonces díganme acá en los comentarios si les gustaría que yo reaccionara de nuevo para ver ese nuevo top porque el que vimos ya tenía un año y en un año pasan bastantes cosas. Y bueno ya cambiando de tema quiero traer más videos de este tipo al canal porque siento que son bastante curiosos, por ejemplo el que hoy vamos a ver es uno en el cual supuestamente el que subió el video demuestra que tiene petsbook que dan no billones, no cientos de billones, no trillones, sino cuatrillones, quintillones, no sé. Primero que nada obviamente les tengo que mostrar el video, supongo que varias personas que están viendo este video ya lo vieron, así que bueno de todas maneras se los pongo de nuevo para los que no lo han visto. Ok les puse 30 segundos del video en el cual creo que se ve lo más importante y bueno creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que esto es falso, o sea no es cierto y de alguna manera si logran engañar pero bueno después de todo creo que soy yo que no es cierto. Y bueno cabe aclarar que esto no es ningún tipo de tiradera, no estamos echando hate, no estamos haciendo nada malo, simplemente es una reacción totalmente normal. Y simplemente hago este video porque me llamó bastante la atención y es que bueno nada más que entraba me salían estos videos de pet de 100 trillones, pet de 4 trillones y bueno me los veía pero no los reaccionaba, en este caso quise reaccionarlo para que ustedes también opinaran. Y bueno yo realmente no soy ningún tipo de experto en esto pero si no me equivoco son exploits, algún tipo de script, lo que sea o algún archivo externo porque obviamente esto pues no es posible, o sea es prácticamente imposible bugear una pet de ese calibre. Obviamente esto si se podría pero a ver estamos hablando de años bugeando, cientos de años. Y tú debes tener un internet y una luz que nunca pero que nunca se vayan, te duren años sin irse cientos de años y un dispositivo que te aguante también cientos de años, creo que eso es imposible. Así que sí, creo que lo más seguro y lo más posible es que sean scripts, exploits, lo que sea y bueno personitas que sean expertas en este tema en los comentarios. Díganme por favor de qué se trata esto, aunque lo más seguro es que sí sea eso porque bueno, esto pues ya se los comenté, es imposible de la manera tradicional a menos que este tipo haya descubierto algún bug, yo que sé, algún fallo rotísimo que no lo sé, no creo que exista pero bueno. Aunque no vamos a negar que eso se ve bastante bien hecho, primero que nada la pet, bueno es un erizo que nadie en su sano juicio bugearía de ese calibre porque primero que nada no conviene y en segunda se bugea más lento que una tortuga porque esa es la pet más lenta, en este caso ya sería que este tipo no lo sé, simplemente lo hizo para burlarse. Y pues en el video podemos ver que según, entre comillas, cada pet le da 100 cuatrillones, o sea 100 cuatrillones, para ponerlos en contexto la persona más fuerte de este juego no tiene ni 10 cuatrillones, o sea estamos hablando de que con una sola pet, de una sola pesa yo creo que hasta llega a tener más de 15 veces su fuerza. Y sí, cada que hace una pesa según gana 100 cuatrillones, entonces se lo va sumando y en su fuerza logra acumular más de 9000 cuatrillones, que esto, bueno, ustedes ya sabrán cuánto es 9000 cuatrillones, no sé cuánto sea eso pero realmente es bastante. Y otra cosa, en el video, en la tabla de posiciones también le marca que según es la persona más fuerte, de hecho en un video según tenía 100 mil de fuerza y pasó de tener eso a tener pues ya sabrán, quintillones, cuatrillones, lo que sea. Y no solamente eso, también en otro video se puede ver cómo esta persona presume tener 100 packs multiverso, así como lo escuchan, 100 packs multiverso, y obviamente los muestra y todo, pero eso pues prácticamente es imposible porque a ver, ¿quién en su sano juicio va a comprar 100 packs? Esto equivale a 250 mil robux aproximadamente, y bueno, yo sé que eso es más que obvio que es falso, pero yo lo digo porque realmente hay personas que se lo creen, de hecho en los comentarios hay personas de niños más que nada, pillándole packs y todo eso. Y bueno, ya por último, otra cosa que me llamó la atención es que en uno de sus videos presumía una pet que según él pues tenía, o sea, la verdad no lo sé si él le explicaba que no lo sé, o sea, ni siquiera sé si esta persona realmente intenta de engañar a las personas diciéndoles que todo eso es cierto, o lo hace de manera pues simplemente para mostrar, no sé, o sea, yo simplemente estoy reaccionando, porque sí, de verdad esto llama bastante la atención. Pero aquí les dejo la supuesta pet que él tiene, así que sí, eso fue todo en este video, simplemente trata de esto, de una persona de una tipo de reacción, no sé si esta persona, como les comenté, trate de engañar a las personas, pero creo que sí es así, porque en ningún video, en ninguna parte, he visto que, bueno, leyendo un poquito, no he visto que trate de simplemente demostrar los exploits, porque creo que no es así. Así que bueno, ¡adiós! ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero! ¡Y suerte!